ok acá tenemos la página de showdown y vamos a crear un equipo en team builder vamos a darle y este crear equipo nuevo vamos a darle formato in anything goes ya que la de metrónomo tiene otras reglas y no nos sirve este sí que va de acuerdo a pro le añadimos un poco tenemos varios vamos a salir de casa y antes de irnos a lo demás vamos a darle metrónomo dice que es ilegal no me sirve este poco para saber qué me sirve vamos a filtrar y vamos a poner metrónomo en vez de pokemon y vemos que acá no sale una lista de todos los posibles y también de los que lo pueden aprender pero están baneados nos vamos a agarrar a clefable le vamos a poner leptovers le vamos a poner la habilidad está magic guard y de movimiento le vamos a poner metrónomo que esta vez no es ilegal solo vamos a poner un movimiento los demás no en los stats no me acuerdo si era bold o si era cam o que pero vamos a ponerle cam vamos a subirle obviamente el ataque no el hp 252 la defensa especial 252 y la otra defensa de 6 igual era y media 31 por 6 el sueño de todos y si queremos ponerle en los detalles que están arribita podemos ponerle que sea shiny si queremos que sea mujer o que sea hombre les cuesten a nosotros y ya ahí queda queremos añadir otro le damos al más y armamos igual como hicimos anteriormente le vamos a dar a team y le vamos a dar validar y nos dice que tiene más de lo que debe ser vamos a ver que fue el error ese aquí está el error no sé por qué pasó eso vamos a ver le damos validar y le damos ok y ahí queda guardado ese obviamente ocupamos un equipo de 6